Seguramente en algún momento habrás escuchado el término cero tics utilizado popularmente en granjas de cactus, bambú o caña de azúcar, granjas que utilizan pistones bajo este concepto y que empuja un bloque de arena para que reemplace a otro bloque de arena que tiene a su vez un bloque de cactus encima y cuando esto ocurre el cactus automáticamente crece un bloque permitiendo en cuestión de una hora obtener aproximadamente 10 stacks de cactus con un solo bloque, una locura, lo malo de esto es que al utilizar pistones la granja se vuelve muy ruidosa y sobre todo consume más recursos y esto en servidores es muy perjudicial por lo que se prohíbe su uso, sin embargo un usuario ha encontrado la manera de replicar esto sin la necesidad de utilizar pistones, algo muy increíble y que te voy a enseñar a construir en este vídeo, comencemos. Y para esto necesitaremos un bloque cualquiera con el cual apoyarnos, un bloque de arena, un bloque de cactus, dos botes, un cofre cualquiera que puede ser reemplazado por soul sand, camino de pasto o por ocho capas de nieve, el que gusten, entonces comencemos, vamos a colocar primero un cofre y encima de este un bote, ahora nos vamos a apoyar con algunos bloques para colocar otro bote encima del primero, de la siguiente manera, ok, ahora quitamos el bloque o los bloques, cae encima y ahora nuevamente colocamos algunos bloques para colocar encima un bloque de arena, quitamos los bloques, cae el bloque de arena, perfecto y eso sería todo chicos, ahora solo tendremos que colocar ese cactus y ya está y bueno algo más que podría ser un bloque o en este caso yo les recomiendo una valla, colocamos la valla allí y ya está, así de fácil y práctico chicos, ya tenemos pues una granja de cactus Acerotix, maravilloso y esto lo pueden complementar pues colocando una plataforma de hoppers o quizás una corriente de agua para que se lleve los cactus, bueno de todas maneras creo que voy a terminar haciendo otro vídeo con algunos diseños para que tengan una idea de cómo mejorar esta granja. Y para terminar chicos se les voy a decir que pueden incrementar la producción de una manera asombrosa, increíble, colocando más módulos como este y luego quizás construyendo un pequeño mecanismo, una pequeña granja de experiencia, ya saben a base de hornos, cocinando el cactus y eso sería pues algo súper espectacular que posiblemente pues lo haga en otro vídeo. Bueno de momento hemos llegado al final, espero que les haya gustado, espero que les haya servido este pequeño tutorial y en caso de ser así no olviden dejar un like y suscribirse, un agradecimiento muy especial a mis guardianes Nick Lancaster, Jaume Paredes, Patty Poblano, Leonard Peters, Andrés 110687 y el señor Minecraft. Muchas gracias mis amigos y conmigo será hasta otro vídeo, así que mucha suerte, que tengan un gran increíble día como siempre mis queridos amigos y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!